Con su permiso paisanos Hoy les vengo yo a cantar Y les traigo esta chilena Para ponerse a bailar Esta canción que hoy les traigo Espero le guste a usted Y es pa' mi pueblo querido Que es San Pedro Mixtepec Tierra hermosa yo te canto San Pedro de mis quereres Tierra de hombres humildes Y de muy guapas mujeres Y los saludos cordiales Para toda la familia Fabián Sus tierras nos dan durazno Y el orégano también Y la papa muy sabrosa Con salsita sabe bien En lo más alto del monte Está el cerro Nube Blanc Y la laguna encantada Orgullo de mi Aguatlán Ven a visitar mi pueblo Lo debes de conocer Pues tiene hermosos paisajes Que desde lejos se ven Con muchísimo cariño Para todos mis paisanos De San Pedro Mixtepec En la Sierra Sur Osela En el pueblo se festeja Al patrón San Pedro Apóstol El 29 de junio Y lo organizan mayordomos Y si de fiesta se trata Nos vemos el quinto viernes Con un tepache sabroso Venganse todos ustedes Cuando es la fiesta de muertos Se disfruta el rico mole Y en la fiesta patronal Un pan redondo con su atole Vámonos a bailar Pero conozcan Muchacho alegre Señor Quiero mandar un saludo A toditos mis paisanos Que se encuentran en el norte Y también a los radicados Bailemos todos contentos Y bailemos sin parar Porque el muchacho alegre Chilenas nos va a cantar El pueblo manda saludos A pueblos circunvecinos En las buenas y en las malas Debemos de estar unidos Los hombres y tradiciones Los tenemos arraigados Herencia de los abuelos Tenemos que conservarlos Viva mi hermoso San Pedro Yo nunca te olvidaré Donde quiera que me encuentres Siempre te recordaré Ya me voy Ya me despido Pero pronto volveré Están todos invitados A San Pedro Mixtepec Recuerden que San Pedro Mixtepec Los espera con los brazos abiertos Fui ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.